La Alcaldía de Bogotá destacó el alto recaudo por cuenta del impuesto predial en la capital del país, a pesar de que muchos contribuyentes lo harán por cuotas. Según la secretaria de Hacienda, Beatriz Elena Arbeláez, en este primer trimestre del año se logró el recaudo de más de 800 mil millones de pesos. Hasta el momento han pagado cerca de 500 mil contribuyentes y otros 44 mil expresaron su intención de acogerse al pago por cuotas, como lo propuso la administración distrital. Recuerde que este próximo viernes se vence el plazo para el pago con un descuento del 10%.